Yo en ningún momento tuve ningún tipo de síntoma, algo que quisiera presagiar que tenía que ver en relación con mi cerebro. Es algo sintomático, fui perdiendo ya mis habilidades, comencé, no pude controlar ya mis esfínceles, comencé a vomitar, arrojar, posterior a ello ya no podía caminar. En ese momento el hospital, cuando yo llegué ya, yo había perdido ya mi conciencia. El señor Wilfredo vino acá al hospital, referido del hospital Negreiros, con un diagnóstico de una hemorragia cerebral. Entonces el paciente tenía un cuadro clínico de haber tenido algún problema de desmayo, posteriormente dolor de cabeza y algún grado de limitación de la fuerza muscular, una extremidad. Entonces lo que nosotros vimos era que tenía como un hemorragia en el cerebro, en una zona parietal del cerebro, en el lado derecho. Se optó por ya proponer una conducta quirúrgica que consiste en hacer una cirugía del cerebro y extirpar la zona de la malformación de los vasos del cerebro. Mi prioridad es, cambiaron. Mi plan de vida cambió. Es mi familia ahora que está en un primer lugar. Me siento muy bien, gracias a Dios y a los doctores, a los neurocirujanos y a todo el cuerpo médico del servicio de neurocirugía de la hospital. Me siento muy bien, me siento muy excelente.